Es un honor para mí informarles que esta mañana Hypermist ha revelado nuevas filtraciones sobre una próxima y nueva arma. Pero primero permítanme darles contexto. No sabemos si esta va a llegar en algún punto de esta temporada, pero créanme, por lo que se filtró pareciera que sí. Hypermist menciona que existe la posibilidad de que no sea un arma como tal, sino un modificador para las armas o hop-up. Y antes de mostrarles las filtraciones con las que se llegaron a estas conclusiones, les voy a dar un spoiler muy importante. Al parecer se trata de un arma del vacío. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que definitivamente se trata de algo relacionado a esta temporada en donde incluso el pase de batalla tiene la temática de un vacío corrupto. Incluso el actual evento Indo the Void lo tiene. MMOXP me ha otorgado un código de descuento para ustedes en su página oficial. Apex Coins más baratas. Todo lo que deben saber lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Las filtraciones que ha lanzado esta mañana Hypermist tienen que ver con líneas de voz de algunas leyendas interactuando con esta nueva arma. Él de hecho menciona que todas las leyendas tienen líneas de voz hablando sobre esta nueva arma o hop-up. No están incluidas en el próximo video que les voy a estar mostrando porque al parecer solo son genéricas, pero créanme que vale la pena ver las interacciones que sí son como muy especiales. Y antes que nada quisiera aclarar que al parecer lejos de ser un arma, más bien va a ser un accesorio de arma como ya lo mencioné. Pero bueno, primero vean estas interacciones y después ya hablamos un poco de lo que podría tratar. Tal vez algunos de ustedes no estuvieron en el evento de Final Fantasy, pero en este evento nos dieron algunos sorbes que funcionaban como modificadores o hop-ups de arma. Cada uno de ellos era completamente diferente. Uno te permitía invocar un Nessie que te ayudaba. Otro te daba la posibilidad de, en algunos proyectiles, hacer daño crítico. Otro también te permitía electrocutar a los enemigos cercanos mientras recargabas. Otro básicamente te daba la habilidad pasiva de Seer si le hacías daño a un enemigo, podías ver su salud restante. También sacaron otro que hacer daño a los enemigos te curaba. La verdad es que este evento, independientemente de la espada, fue demasiado divertido. Y esta ocasión, lejos de al parecer traer una nueva arma del juego, que claro, también podría serlo. Rampart menciona modificaciones, así que podría tratarse a lo mejor de las mismas armas que ya tenemos en el juego, pero modificadas. Algo como lo que tenemos en el Big Mouth de World's Edge. Las armas modificadas por Rampart, que en vez de disparar proyectiles normales, disparan bolas de pintura. Te permiten recargar más rápido. Y tienen estadísticas un poco mejores al promedio. Claro que podría tratarse de un nuevo tipo de arma de tiempo limitado, como la ya mencionada espada de Final Fantasy. Las granadas cráneo que perseguían a los enemigos. Así que bueno, en resumidas cuentas, creo que podemos estar emocionados de que llegue un nuevo objeto, arma, modificador, lo que sea, que cambie el meta del juego durante su respectivo evento. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.